¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! ¡Un lugar realmente espectacular! Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Y nos terminamos de acomodar. ¡Y ya arrancó el juego! Allí le están marcando la infracción. ¡Ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores! ¡Mete un misilazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golón! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El primer gol del partido! Quedó solito frente al arco. Solo tenía que soplarla. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falló. ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. ¡Busca la jugada! Gran maniobra la tiene pegada. Pone bien el piso para el arco. ¡Gol! ¡Allá va a festejarlo con su gente! Tenía todo el arco a su disposición. ¡Cómo no! ¡Iba a embocarla! Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. Pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. ¡Busca la jugada! Pasó y va. Traba presiona y recupera el balón. Y se animó a encararlo nomás. ¡Pero qué bien plantado el defensor! ¡Esto será saque lateral! ¡Nacho! ¡Va con todo por la derecha! ¡Esto será saque lateral! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Y levanta la pelota! ¡Gran oportunidad! ¡No hay tiempo para más! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Fue un primer tiempo interesante y bastante entretenido! Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. ¡Maldo, cuénteme cómo vio la primera parte! Dejaron todo en esta primera mitad. Fueron por todas las pelotas, superaron la adversidad del marcador en contra. Y finalmente lograron empatar. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte. Después de 45 minutos, estamos 1-1. Y para los rezagados, no se preocupen. ¡Esto recién se reanuda! ¡No se perdieron nada! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Saca la pelota y aleja el peligro! ¡Y es Saki desde la esquina! ¡Intenta alejar el peligro de su área! Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Por estos días es muy común ver a los equipos Defendiendo desde el área rival hacia atrás Pero eso requiere un gran esfuerzo físico Y le pega desde ahí ¡Gol! Apareció en el minuto justo para definir Remontada épica histórica ¡Impresionante! ¡Hizo todo fácil! Controla la pelota, acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo, pero créanme No lo es Están ganando por la mínima diferencia A veces es más fácil hacer más goles Que defender una ventaja Vamos a ver si son capaces de hacerlo No pudo ser, pero es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea ¡Exacto! ¡Es un fierrazo descomunal! Sin dudas con eso cerraban el partido Definitivamente fue una cocción de primer nivel Es un arquero espectacular La tira larga evitando el medio campo Firme y atento para despejar Buena chance para la contra El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento El árbitro consulta su tronómetro Y es el...